Bueno, la verdad que la jornada consiste básicamente en empezar a poner arriba de la mesa el tema del sistema de retención infantil, la sillita donde llevamos o donde deberíamos llevar a los chicos en el auto. Y la verdad que gracias al apoyo de la municipalidad y al apoyo de Fundación Mafre, estamos armando esta jornada hoy, que espero que venga mucha gente, la verdad porque queremos que realmente se empiece a hablar en serio de cómo llevamos a los chicos en los vehículos. Cuando hablábamos con Facundo, decíamos, ¿en qué título le ponemos? Yo le decía, a ver, Facundo, me parece interesante hablar de que los pibes no son adultos en miniatura, ¿no? Porque a veces nosotros cuando tenemos un chico de cuatro años y pico ya pensamos que ya está, ya le ponemos el cinturón, en el mejor de los casos, y somos felices, estamos todos contentos. Y la verdad que no es así, digo, cuando vos tenés un chico de cuatro años y medio, no lo podés poner con el cinturón de seguridad solo. Esto es como en airbag, ¿viste? Si vos tenés airbag, no te exime usar el cinturón de seguridad, todo lo contrario. Si vos tenés airbag y no sos el cinturón, te vas a morir más rápido, ¿no? Bolsa de aire a 300 kilómetros por hora, en contrario a la marcha que vos llevas, con los chicos es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con un chico? ¿Hay que poner el cinturón? Sí, claro. A ver, como tienen más de cuatro años, le tenés que poner el cinturón, pero con una adaptación. Esa adaptación se llama booster, es el sistema de retención que corresponde para la edad del chico. Y bueno, a veces no hay la cantidad de información necesaria como para saber qué, dónde, cómo, cuándo, comprar a qué edad, cuándo cambiarlo de sillita, porque tenés varios modelos, tenés para varias edades, el huevito para cuando son chiquititos que van mirando hacia atrás porque no tienen la musculatura cervical desarrollada como para sostener todo el peso de la cabeza. Digo, hay un montón de cuestiones. Después, cuando ya tienen más de un año, año y pico, ya los vas a dar vuelta, pero también le tenés que comprar otra sillita. Muchos padres me dirán, bueno, a ver, pero pará, es una inversión. Yo siempre digo lo mismo, a ver, si tenés un auto, tenés un hijo y tenés un celular en el bolsillo, no me vengas a decir que la sillita es cara. No me vengan con ese chiste. Así que bueno, un poco es, trataremos hoy de pensar aquí con funcionarios, con agentes, con gente del sector de salud, creo que estaba invitada, lo mismo con los docentes y con público en general para ver si podemos empezar a sembrar la semillita de decir, bueno, ¿cómo llevamos a nuestros pibes en el auto? Esto es solamente una jornada que hacemos hoy acá en el subsuelo del Palacio Municipal. Agradecer a Axel, que viene de Buenos Aires, a través de la Fundación MAFRE, porque es un especialista en esto del sistema de retención infantil y nosotros dentro del lanzamiento que hicimos hace unas semanas atrás de Neuquén Ciudad Segura, en la campaña de seguridad vial, metemos estas charlas con la intención justamente de empezar a crear esta conciencia en la ciudadanía y hoy lo estamos viendo, nuestros agentes de tránsito lo ven permanentemente. Ven la problemática, ven los chicos viajando en cualquier lugar en el vehículo y hasta inclusive cuando uno mismo se le acerca y le plantea al padre, hasta inclusive plantea un cierto enojo como diciendo, yo soy el padre y puedo llevar como yo quiero. La idea es empezar con estas jornadas, empezar a meterlo en la agenda diaria para que justamente se empiece a hablar más del tema. Por ahí a lo mejor lo que pasa es que lo hablamos en las jornadas y después como que queda medio no en el aire. Los inspectores tienen que hacer réplica después de esto y tienen que llevar justamente a través de una folletería que tenemos justamente la utilización de este sistema que cuando nosotros éramos niños no lo teníamos, bueno, hoy tenemos la posibilidad de tenerlos y además como está el tránsito hoy y la inseguridad que tenemos es necesario que lo usen y cada vez más.